Como sabemos este año cada uno de los chicos está cumpliendo con su servicio militar, incluso ya hemos obtenido fotos de Jimin y Jungkook tomando una clase dentro del ejército. Está de más aclararles que Jimin y Jungkook aplicaron para la modalidad de compañeros, pero lo voy a repetir las veces que sean necesarios, porque sé que simplemente estas palabras les causan mucho coraje a las antis del Jigot. Y por ello vienen a comentar mis videos afirmando que Jungkook no quiere estar en esa división y mucho menos con Jimin, afirmaciones que son totalmente falsas y sacadas de contexto, pero para que les explico si ya sabemos como son. Pero como les iba diciendo voy a repetirlo las veces que sean necesarios, simplemente para que les quede claro que el Jigot están juntos y seguirán juntos por 18 meses. Sin embargo lo que es particularmente conmovedor es que incluso en medio de la separación física, Jungkook y Jimin han demostrado que la distancia no es un obstáculo para mantenerse presentes en los pensamientos del otro. Y por ello vamos a hablar de los momentos antes que ambos ingresarán al servicio militar, que es sus álbumes en solitario y el apoyo que se han dado mutuamente. Ambos han dejado claro que sus acciones y decisiones siempre se están imbuidas con la presencia y la consideración del otro. Independientemente de las situaciones a las circunstancias, esta devoción y conexión inquebrantable entre Jungkook y Jimin son un testimonio de la profundidad de su relación y su vínculo. A pesar de las dificultades y las transiciones que enfrentan, continúan demostrando que su relación es sólida y que siempre encontrarán una forma de mantenerse cerca, ya sea a través de la música, mensajes de apoyo o el compromiso de estar ahí el uno para el otro, sin importar las distancias que los separen. Para ellos el no tener una agenda que coincida y no verse tan seguido no fue motivo por el cual hubieran dejado de tenerse presente. Para ellos esto no fue un obstáculo porque siempre nos hicieron saber que se mantenían presentes en el pensamiento del otro y esto no los demostraron como se mencionaban constantemente en las transmisiones o entrevistas del otro. Como sabemos el debut en solitario de Jimin fue un rotundo éxito y como fans estamos más que orgullosos y felices por su logro. Sin embargo lo que hace que ese momento haya sido realmente especial es la dedicación de Jungkook en cada paso del camino que Jimin dio con su álbum en solitario. Jungkook demostró ser el fan número uno de Jimin y su apoyo fue más que evidente en diversas ocasiones. Fue notable ver como Jungkook seguía de cerca el trabajo de Jimin, observando sus entrevistas, reaccionando con interés sincero y admiración. No fue solo una vez sino esto lo hizo en múltiples ocasiones. Jungkook no dudó ni un minuto en dedicarle su tiempo a Jimin ya sea a través de la pantalla. Él estaba al tanto y demostró su apoyo de muchas maneras, ya sea escuchando las músicas de Jimin a través de transmisiones en vivo, cantándolas, viendo entrevistas o simplemente viendo videos recopilados que trataban exclusivamente de Jimin. Su aprecio por el trabajo de Jimin era evidente, al verlo escucha sus canciones una y otra vez y disfrutándolo como si fuera una melodía cautivadora para él, con una sonrisa en su rostro, es algo que nos confirmaba lo que para nosotros era evidente. Que Jungkook no importa lo que sea, siempre disfrutará ya sea una melodía, una mirada o una caricia, pero que venga de Jimin. Él lo atesorará y lo disfrutará con muchas ansias. Estos pequeños detalles, estos gestos de cuidado y atención revelan la profundidad de su conexión. Jungkook no solo es un admirador de Jimin como artista, sino también como una persona a la cual valora y de la cual siempre está preocupado por su bienestar. La relación entre Jungkook y Jimin es un ejemplo de apoyo y devoción mutua, es un testimonio de la fuerza de su vínculo, su historia nos recuerda y a pesar de las distancias, nosotros sabemos que hemos sido testigos de como Jungkook prendía una transmisión en vivo y decía que venía a hablar con ARMY, pero durante esa transmisión se perdía viendo los videos de Jimin, escuchando una y otra vez sus canciones, dejándonos a nosotros en segundo plano. Claramente Jimin no se ha quedado atrás y también ha demostrado su apoyo inquebrantable a Jungkook, y lo orgulloso que está de cada uno de sus logros. Como nosotros sabemos, Jimin no es particularmente activo en redes sociales y raras veces hace publicaciones o incluso transmisiones en vivo, pero cuando se trata de celebrar los logros de Jungkook, siempre encuentra tiempo para hacerlo. Esto resalta la prioridad que tiene Jungkook en la vida de Jimin y como siempre lo demuestra. Uno de los ejemplos más notables es cuando Jungkook logró el puesto número uno en la Billboard 100. Jimin no puso una historia en su perfil de Instagram, él hizo una publicación y hasta el momento la tenemos ahí. También nos enteramos que habló exclusivamente con Jungkook para felicitarlo. La relación entre Jimin y Jungkook es un ejemplo seccional de apoyo mutuo. A pesar de sus agendas ocupadas, siempre encuentran tiempo para celebrar y respaldarse mutuamente. Esto es un testimonio más de su vínculo y la importancia que tienen el uno para el otro. Este tipo de apoyo es lo que fortalece su relación y demuestra que el Jungkook es real y que su relación se basa en la lealtad verdadera. Es innegable que la conexión entre Jimin y Jungkook va más allá de una simple amistad. Esto lo sabemos por sus acciones y por sus palabras y por lo que ellos mismos han dicho. Nos transmiten cada cosa en su interacción. Su amor y su genuinidad es algo que siempre resalta. A lo largo de los años, hemos sido testigos de momentos que van más allá de lo que muchos llaman una amistad. Momentos que sugieren una conexión más profunda y significativa. Las acciones exclusivas de Jungkook y Jimin con el uno y el otro no solo han sido un bálsamo para el alma de nosotros, sino también nos han confirmado sobre la verdadera naturaleza de su relación. En lugar de limitarse, ellos simplemente fluyen. Sus interacciones han llevado a muchas preguntas. Preguntas que tienen respuestas con el simple hecho de verlos interactuar, verlos cómo se miran y ver sus acciones sutiles y discretas. El vínculo que comparten Jimin y Jungkook es tan poderoso que no se verá eclipsado ni siquiera por el hecho de que ambos estén cumpliendo con su servicio militar. Mi admiración y conservación sobre ellos no disminuirá durante este periodo. Tengo tantos momentos Jigod que compartir que incluso cuando llegue el 2025 y ambos estén de regresos con nuevas anécdotas, seguiré recordando y repasando cada instante que este asombroso conexión ha atravesado a lo largo de los años. La magia del Jigod va más allá de las circunstancias temporales, los momentos o acciones o palabras reales que hemos presenciado. Ellos son un testimonio de una realidad genuina. La magia del Jigod va más allá de las circunstancias temporales, los momentos y acciones y palabras reales que hemos presenciado son un testimonio de su realidad genuina. A medida que atraviesan diferentes etapas de sus carreras y vidas personales, la esencia única de su relación es lo que siempre se mantendrá presente y que no cambiará en absoluto.